presentamos unos platos exquisitos de la cocina española bienvenidos señoras y señores por acá les quiero presentar una preparación muy exquisita tenemos agua y tenemos huesos y carnes vamos a dejar que hierva unas media hora ya ya le hemos incorporado por acá también la gallina el pollo y esto sigue hirviendo ahora le agregamos los garbanzos quiero que están preparando estoy haciendo un cocido un cocido madrileño en esta preparación por supuesto ya estamos en la cocina española le agregamos las papas tenemos cuatro papas cortadas en cuartos y dos zanahorias cortadas en cuarto ya muy bien ahí lo vamos a dejar que siga tomando mucho sabor el origen del cocido madrileño es incierto pero son muchos los historiadores gastronómicos los que apuntan a la olla podrida manchega cocinada pues con garbanzos con habas y mucho más desde el siglo 16 aproximadamente vemos acá cómo va quedando este caldo ya tiene hirviendo más o menos una hora y media aproximadamente y por este lado voy a preparar una riquísima paella ya una riquísima paella la valenciana el origen de este plato el origen de esta paella la valenciana remonta al siglo 15 al siglo 16 en las zonas más rurales de valencia este plato nació por la necesidad de los campesinos de preparar una comida fácil con los ingredientes que tenían a la mano comenzamos como lo ven en el vídeo ajos cebolla sal pimienta le agregamos pimentón morroneado le agregamos también pasta de tomate o tomate finamente picada ya y le vamos a sofreír ahí que se cocine muy bien este adrezo contundente espectacular porque todo el secreto de una comida está en el aderezo por acá le agregamos un poco de azafrán y si no tienes azafrán a la mano le puedes agregar un poco de achiote molido muy bien y le vamos agregando fondo constantemente para evitar que se queme la base de nuestra paella correcto aquí está quedando muy bonito y por este lado le voy a agregar las carnes las carnes están cortadas en trozos ya carne de res chancho pollo gallina tenemos mariscos y ahí le podemos agregar más variedades de carne no hay problema y le agregamos por acá también unas judías o unos frijoles verdes ya y dejamos esto decía cocinando le hemos agregado un toquecito de palio ya para poder fortalecer el color y vamos a vamos a utilizando el arroz bomba o el arroz arborio o en todo caso un arroz añejo que se parece bastante a este arroz casi está al den de este arroz en este momento y le estamos agregando unos chorizos cortados en trozos y listo un poco de perejil y ahora tengo por este lado el cocido madrileño una gran sopa espectacular que al final le hemos incorporado pues un poco de tocino al final de la cocción le hemos agregado también morcilla y le hemos agregado unos fideos ya esto es el resultado entonces de un cocido madrileño espectacular qué bonito caramba lo pueden preparar también ustedes en casa y por este lado tengo a la paella para ella también hay una historia un pequeño mito sobre que un restaurante había un cocinero que preparaba este plato exquisito bien colorido bien chévere bien bacán ya y cuando sus compañeros le preguntaban y qué estás preparando él solamente cabía responder paella ya y era para su amada que él preparaba este este delicioso potaje bueno es una pequeña historia que nos cuenta la cocina española vamos a hacer nuestra decoración ya hemos adornado bonito este plato para que le puedan tomar la foto para para que los chicos pues de la escuela agus escofiero arranca ya se vayan contentos y felices le vamos a agregar por acá alcachofa hemos utilizado alcachofa lo hemos hemos cocido previamente y lo hemos cortado en tiras y aquí lo estamos poniendo ya por acá también estoy colocando unos pimentones morroneados ya hay un vídeo por ahí que está en nuestra página como morronear un pimentón ok qué significa morronear también ya ahí le agregamos también tomates tomates escaldados correcto términos culinarios ajá o tomates pasados por agua caliente luego le hemos quitado la piel y lo hemos pasado por agua fría hemos quitado las semillas ya y las cáscaras y lo hemos cortado en tiras mire cómo se ve esta paella ya ves esta paella después muy parecido al arroz con marisco peruano con la diferencia que en esta paella vamos a encontrar variedades de carne correcto le agregamos también espárragos estos espárragos están cocidos ya listos para disfrutar miren cómo se pone este el color de esta paella espectacular sensacional esta paella muy bien ahí están los chicos listos para saborear una riquísima paella la valenciana acompañado de su de su sopa esta sopa que se llama cocido cocido madrileño espectacular a una bonita presentación para que más para que más señoras y señores compartan este vídeo regalanos sus comentarios ahí está esa pinta que tiene está este cocido uno de los ingredientes principales es el garbanzo no y se acompañan pues con las carnes el tocino las papas ahí está listos señores saludos para todos nos vemos en el siguiente vídeo